El mapa isobarico previsto para la jornada de hoy sigue mostrando a las bajas presiones al oeste de la península. La jornada de hoy estará caracterizada por las precipitaciones que afectarán sobre todo al cuadrante suroeste, dejando lluvias y tormentas, también en zonas del centro y de las islas canarias, donde esperamos tormentas en las islas de mayor relieve. En cuanto a las temperaturas, pese a las precipitaciones, las máximas comenzarán a subir, llegando incluso a rozar los 30 grados en la ciudad de Murcia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.